Sin Tabú, solo para ti. Las cirugías estéticas que están dando mucho de que hablar en un país como Chile, que está en auge, como quien dice, ¿no? El auge de las cirugías plásticas en Chile. Yo me acuerdo que antiguamente las cirugías para las mujeres que estaban muy en boga, era de ponerse senos. Pero hoy en día, está muy, pero muy en boga la reconstrucción vaginal. No, sin duda, y está marcando pauta. No solamente en ese tema, sino en otros aspectos. ¿A qué se deberá eso? Esa es nada, quizá por ahí es una especie de no sentirse a gusto consigo misma. Esa es la gran interrogante. No, yo creo que como la naturaleza, bueno, cuando uno tiene hijos, el parto normal, la anatomía cambia. Y yo lo que creo que las mujeres se están preocupando un poquito más cada día. Debe ser una cirugía con bastante determinación y con muy quirúrgica. Por el término muy bien lo especifica, porque una zona tan delicada, como lo viene siendo la vagina de la mujer, de verdad que llama mucho la atención. Pero sin duda alguna ya está marcando pauta y en Chile ha llegado, con una cantidad importante de intervenciones quirúrgicas según lo que hemos estado investigando. Bueno, buenísimo. Por acá por las redes, muchos saludos desde Punta Arenas, desde Viña del Mar. Saludos, saludos. Saludos de verdad, saludos de verdad. Bueno, yo quiero darles saludos y agradecimiento a Mori Tutti, que siempre nos está acompañando. Bueno, es la que se dedica a mí, de mi look. Cris fue en salida que se dedica siempre a que mi pelo esté sedoso, brillante, hermoso. Y llamativo, pero es importante. Y llamativo en este caso. A ver, tenemos una pregunta por aquí. Por acá lanzamos una pregunta en las redes de que si la audiencia se haría este tipo de cirugía, si nos comentan que se sacarían las bolsas debajo de los ojos. Ay, yo igual, pero me dicen que duele, yo soy cobarde. Pero yo creo que también están los productos naturales. Yo creo mucho en los productos naturales. El aloe vera. Tenemos varios datos ahí en la revista World, en el área natural de belleza, para que los sigan. Nos vamos a una breve pausa comercial y seguimos con el auge de las cirugías plásticas en Chile. Regresamos en este Sin Tabú, el auge de las cirugías plásticas en Chile, con nuestro invitado Alberto Sala, aquí conversando de todo un poco. Y bueno, ¿qué te ha parecido este primer...? No, 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 de verdad, es interesante, interesante de verdad este debate porque es una especie de debate de que estamos acá generando y para que el público... O sea, vamos a tener que estar horas con este tema porque... Horas con este tema, pero no hemos tocado quizás por allí un punto muy importante que tiene que ver o va relacionado con el costo. Porque cuando le tocas quizás por allí el bolsillo a la persona, quizás por allí es lo más complicado. ¿Por eso tú crees que muchas chilenas prefieren viajar al extranjero para hacerse cirugías plásticas? Por supuesto, por supuesto, por lo menos en Venezuela cuando se podía, cuando la situación lo ameritaba y estaba el país en progreso y en auge, iban muchas extranjeras porque estaban muchos cirujanos plásticos de reconocimiento mundial allá. Ay, pero a mí me daría mucho miedo. Se ha habido muchas noticias que se operan en otros países, no todos, pero sí hay un porcentaje que se opera en otros países. Y resulta de que se les infecta las heridas, las mandan de alta, es horrible. No, y el mismo tema del traslado, porque lo que estamos mencionando anteriormente, no estás en tu tierra, quizás por ahí el cambio climático, el hecho de ingresar. No, es un tema muy complicado. De verdad que hay que numarlo con lupa. A ver, tenemos una pregunta por acá. Por acá nos comentan. Personalmente pienso que la cirugía plástica es un regalo para sí mismo, ayuda a sanar y superar el complejo también. Estoy totalmente de acuerdo. Yo me hice uno para un regalo para mí misma. No, por supuesto, por supuesto. Y más si uno se quiere sin tener gusto consigo mismo, porque eso se resume a eso, básicamente. Bueno, Alberto, yo creo que tenemos tema para rato. Es un tema que vamos a seguir en el primer capítulo del próximo miércoles. Así que síganos, participen, vamos a tener concursos y nos vemos para el próximo Sin Tabú. Y vamos a seguir con nuestras redes sociales. Nos vemos. Sin Tabú. Solo para ti.